puede sostenerse, quien se sostiene a horcajadas no puede caminar, quien se exhibe a sí mismo no brilla, quien se justifica a sí mismo no obtiene honores, quien ensalza sus propias capacidades no tiene mérito, quien alaba sus propios logros no permanece, en el Tao estas cosas se llaman alimento no deseado y tumores molestos, que son abominados por todos los seres, por ello el hombre del Tao no pone en ellos su corazón, había algo indefinido pero completo en sí mismo, nacido antes de cielo y tierra, silencioso e ilimitado, único e inmutable, aunque impregnándolo todo sin excepción puede considerarse como la madre del mundo, no conozco su nombre, lo denomino Tao y a falta de mejor palabra lo llamo lo grande, ser grande es proseguir, proseguir es ir lejos, ir lejos es retornar, por ello el Tao es grande, el cielo es grande, la tierra es grande, el rey es grande así el rey es uno de los cuatro grandes del universo, el hombre seguía por las leyes de la tierra, la tierra no puede sostenerse, quien se sostiene ahorcajadas no puede caminar, quien se exhibe a sí mismo no brilla, quien se justifica a sí mismo no obtiene honores, quien ensalza sus propias capacidades no tiene mérito, quien alaba sus propios logros no permanece, en el Tao estas cosas se llaman alimento no deseado y tumores molestos, que son abominados por todos los seres, por ello el hombre del Tao no pone en ellos su corazón, había algo indefinido pero completo en sí mismo, nacido antes de cielo y tierra, silencioso e ilimitado, único e inmutable, aunque impregnándolo todo sin excepción puede considerarse como la madre del mundo, no conozco su nombre, lo denomino Tao y a falta de mejor palabra lo llamo lo grande, ser grande es proseguir, proseguir es ir lejos, ir lejos es retornar, por ello el Tao es grande, el cielo es grande, la tierra es grande, el rey es grande, así el rey es uno de los cuatro grandes del universo, el hombre seguía por las leyes de la tierra, la tierra seguía por la ley de sostenerse, quien se sostiene ahorcajadas no puede caminar, quien se exhibe a sí mismo no brilla, quien se justifica a sí mismo no obtiene honores, quien ensalza sus propias capacidades no tiene mérito, quien alaba sus propios logros no permanece, en el Tao estas cosas se llaman alimento no deseado y tumores molestos, que son abominados por todos los seres, por ello el hombre del Tao no pone en ellos su corazón, había algo indefinido pero completo en sí mismo, nacido antes de cielo y tierra, silencioso e ilimitado, único e inmutable, aunque impregnándolo todo sin excepción, puede considerarse como la madre del mundo, no conozco su nombre, lo denomino Tao y a falta de mejor palabra lo llamo lo grande, ser grande es proseguir, proseguir es ir lejos, ir lejos es retornar, por ello el Tao es grande, el cielo es grande, la tierra es grande, el rey es grande, así el rey es grande, así el rey es uno de los cuatro grandes del universo, el hombre se guía por las leyes de la tierra, la tierra se guía por las leyes de la tierra, la tierra se guía por las leyes de sostenerse, quien se sostiene a horcajadas no puede caminar, quien se exhibe a sí mismo no brilla, quien se justifica a sí mismo no obtiene honores, quien ensalza sus propias capacidades no tiene mérito, quien alaba sus propios logros no permanece, en el Tao estas cosas se llaman alimento no deseado y tumores molestos, que son abominados por todos los seres, por ello el hombre del Tao no pone en ellos su corazón, había algo indefinido pero completo en sí mismo, nacido antes de cielo y tierra, silencioso e ilimitado, único e inmutable, aunque impregnándolo todo sin excepción, puede considerarse como la madre del mundo, no conozco su nombre, lo denomino Tao, y a falta de mejor palabra, lo llamo lo grande, ser grande es proseguir, proseguir es ir lejos, ir lejos es retornar, por ello el Tao es grande, el cielo es grande, la tierra es grande, el rey es grande, así el rey es uno de los cuatro grandes del universo, el hombre se guía por las leyes de la tierra, la tierra se guía por las leyes de la tierra, la tierra se guía por las leyes de sostenerse, quien se sostiene a horcajadas no puede caminar, quien se exhibe a sí mismo no brilla, quien se justifica a sí mismo no obtiene honores, quien ensalza sus propias capacidades, no tiene mérito, quien alaba sus propios logros, no permanece, en el Tao estas cosas se llaman alimento no deseado y tumores molestos, que son abominados por todos los seres, por ello el hombre del Tao no pone en ellos su corazón, había algo indefinido pero completo en sí mismo, nacido antes de cielo y tierra, silencioso e ilimitado, único e inmutable, aunque impregnándolo todo sin excepción, puede considerarse como la madre del mundo, no conozco su nombre, lo denomino Tao, y a falta de mejor palabra, lo llamo lo grande, ser grande es proseguir, proseguir es ir lejos, ir lejos es retornar, por ello el Tao es grande, el cielo es grande, la tierra es grande, el rey es grande, así el rey es uno de los cuatro grandes del universo, el hombre seguía por las leyes de la tierra, la tierra seguía por la ley de sostenerse, quien se sostiene a horcajadas no puede caminar, quien se exhibe a sí mismo no brilla, quien se justifica a sí mismo no obtiene honores, quien ensalza sus propias capacidades no tiene mérito, quien alaba sus propios logros no permanece, en el Tao estas cosas se llaman alimento no deseado y tumores molestos, que son abominados por todos los seres, por ello el hombre del Tao no pone en ellos su corazón, había algo indefinido, conmigo como Jeze